Música 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 Y yo nunca jamás me habrá llegado así Porque su amor fue para mí Desde el momento que la vi Ella no es para ti, nada es muy, muy, muy Ella quiere un amor que la le gana más alto Ese sol es el rey, bradale, lomi, lomi, lomi Y soy yo, ese amor, y soy dueño de ese encanto Bradale, lomi, 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 oh, manda para tenerse Oh, sé que es mi rey, amar por nada Bradale, lomi, 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 oh, deja que se ha rey Polar es feliz, prometo amarla Venga, 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 venga Aquí está, aquí está, aquí está Vuelve compas, aquí en Putiesta por el 69 del Norte a punto de desinteresar esta madre. Conectamos en Campo Ferro, pues la vamos a jugar.